Bueno, estábamos subiendo al refugio de Urisosas, a los pies del Alto del Toral, que son 897 metros, en el parque de Sahanansa, y nos hemos acoplado a un grupo de máquinas, los 3.000, son como los 300, pero un poquito más 1.000 metros sexuales, más depilados todavía, así que con estos estamos. Ahí va la hostia, aquí estamos encerrados, a ver si podemos salir. Ya te digo, lindo día elegimos. Bueno, aquí está el equipo de recios que van a salir en condiciones extremas, fijaros los limpios y pulcros que han venido, bicis limpias, ciclistas limpios, así de a gusto. Es el día más rico, tenéis razón, el tanera está seco prácticamente. El brazo de pajillero, mira dónde está trabajando este. No ves que luego te canses para bajar. Te relevo y un poco más. Salve, por favor. La raja de la finososa. La tenemos. Te ando por culo. Joder. Te ando por culo. Faltan las caderas. Uff. Y cómo tira de patata, ¿eh? Cómo agarra. ¡Uff! ¡Uff! Esta vez, ahí está el refugio. Lo que no se ve es el alto del torre. El gozo único es que habéis subido sin pedalear, ¿eh? ¡A mí no está bien los anillos! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo ha venido? 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 ¿En la bajada lenta? ¿En la bajada lenta? ¡La lenta bajada! Sí. ¿Me faltan las caderas? ¿Me faltan las caderas a mí? ¡Ah! ¡Hostia! Va a estar disputado. Va a estar disputado. ¡Uh! ¡Uh! ¡Un locurón! ¡Ja! 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 Vuelo de capras Coge velocidad, que vas mejor Qué fácil es dar consejo cuando hemos naufragado todo Activa el KERS Locurón Sin miedo Abrirle hueco a Guille que va Es todo por el flow Venga va Guille Snow y luego Yellow Snow Joder, cómo mola esto De la nieve al barro Vuelo de capras Siguiendo Ernesto, el rayo argentino Cuidado 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 el palo Cuidado 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 등 Cuidado 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 No pasa nada esto, son gases de flovillo. ¡Dios! ¡Casi me hago! Bueno, pues así ha terminado la cosa. Fijaros los chavales, a ver, que alguien enseñe el culo, ¿cómo ha quedado? Las bichas están finas. Y eso que hemos ido por nieve, ¿eh? Hay que joderse.